Cuatro artistas del Lente Cienfueguero se unieron para destacar la majestuosidad del edificio administrativo de la necrópolis, obra que tiene una valía inmensa por sus atractivos culturales e históricos. En el centro de la ciudad, las instantáneas se acercan a mayor cantidad de espectadores. Siempre exponíamos en la misma necrópolis, en nuestra galería, pero ya quisimos un poco ampliar el espectro para que mayor cantidad de cienfuegueros vieran cuánto hermoso tiene este lugar, los detalles sobre todo. En esta exposición Betusto hemos querido ver que las personas se detengan a mirar las columnas, los detalles de las columnas, los diferentes momentos del día, de la noche o de la tarde que el edificio tiene, entonces va cambiando los matices. Un encuentro donde confluyen varias manifestaciones artísticas y se potencian diferentes perspectivas o facetas del sitio. Siempre le encontramos algún ángulo interesante al edificio, un edificio que todo el mundo conoce más que bien y de todas formas siempre intentamos buscarle alguna perspectiva interesante desde el punto de vista arquitectónico y eso fue por lo menos lo que yo intenté reflejar en lo que hice. Siempre nos reunimos y salíamos a caminar, claro, haciendo un paneo, pero también dando rienda suelta a la creatividad. Es decir, yo usé algunos elementos, lo vas a ver en la fotografía, pero también muchas cosas del momento, de ese segundo que siempre logra el fotógrafo, que es el testimonio. En el aniversario 96 del Campo Santo se deconstruye la imagen establecida del cementerio como lugar sagrado hacia un contexto diferente, ávido de cultura. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.